Zanatucin Forte, el fuerte aliado contra los síntomas del resfrío, reforzado con más paracetamol y vitamina C. Presenta, Datos del Tiempo. Datos del Tiempo en la revista, amigos, gracias por despertar con nosotros. Contarles que hasta ahora Santa Cruz de la Sierra tiene 22 grados como temperatura actual. La mínima en la madrugada fue 21, hoy la máxima llegará a los 31 grados. Tenemos una humedad relativa superando el 80%, vientos calmos del noroeste a una intensidad de 4 a 6 kilómetros por hora. Hemos dejado de sentir los vientos del sur que hemos registrado desde la anterior semana en la capital cruceña. Nos vamos por favor ahora hasta Montero al norte, temperatura actual 22 grados en la madrugada, teníamos 21. Hoy la máxima llegará a los 32 grados, suben las temperaturas en esta mitad de semana. Seguimos por favor para mostrarles Camiri al sur. 19 grados la temperatura actual, 18 grados fue la mínima, hoy la máxima alcanzará a los 29. Buenos días a todos los que nos están viendo en este 14 de abril en Valle Grande. 13 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima será de 21. Vengan conmigo por favor al este en el mapa. Observamos Roboré, cielo totalmente despejado, 21 grados la temperatura actual, 20 grados fue la mínima. La máxima llegará hoy a los 32 grados. Continuamos con nuestro pronóstico para observar San Ignacio, 22 grados la temperatura hasta el momento, 21 grados fue la mínima. Para esta tarde la máxima será de 32. Datos del tiempo queridos amigos, también en Puerto Sudárez, miren cielo despejado, temperaturas elevadas que nos dan ánimos en este miércoles por supuesto. 22 grados teníamos en las primeras horas de este 14 de abril, 23 tenemos ya hasta el momento, 33 será la temperatura máxima. Importante, quieren planificar el resto de su semana, estos datos serán muy útiles así que por favor tomen atención. El jueves tendremos en Santa Cruz de la Sierra 22 grados en la mañana, 31 por la tarde. Viernes pronóstico de lluvias con 21 grados en la mañana, 30 será la máxima. Sábado más tormentas eléctricas, 21 grados sería la mínima, 28 grados tendríamos por la tarde. Para el domingo en el pronóstico tormentas también, 20 grados al despertar, 29 por la tarde. Lunes bajarían un poco las temperaturas con 19 grados comenzando el día, 27 por la tarde. También con lluvias aprovechemos este miércoles y este jueves que disminuyen las probabilidades de lluvia porque los chubascos volverían este fin de semana a la capital cruceña. Gracias por su compañía, la revista continúa.